hola cómo están espero que estén muy bien y les quiero dar la bienvenida a otra edición más de soluciones del 13 hoy tenemos un programa muy importante porque vamos a conversar sobre cómo debemos pensar las ciudades del futuro en temas de movilidad urbana y espacios de teletrabajo junto a Ana Quirós la presidenta del consejo de construcción verde en Costa Rica y vamos a presentarles más iniciativas solidarias y buenas noticias para ustedes en sus casas y como siempre veremos más historias de emprendedores en nuestro país comencemos cuál pandemia así se llama la aplicación para celulares y computadoras que elaboró Sebastián Zúñiga un estudiante avanzado de ingeniería en mecatrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica y que busca ofrecerle a la gente una manera sencilla y accesible de tener información sobre la pandemia del COVID-19 y los temas relacionados la aplicación ya está disponible y en ella usted puede ver las alertas sanitarias las restricciones vehiculares los casos activos por cantón entre otro montón de datos estadísticos que son por supuesto de interés público también encontrará los contactos de las líneas de atención y ayuda en caso de violencia de género o atención psicológica Sebastián nos contó que la idea es donar la aplicación al Ministerio de Salud para que esto ayude a la ciudadanía a estar informada sin necesidad tampoco de recurrir a múltiples fuentes de información que pueden resultar a veces un poco confusas producir de manera más eficiente reinventarse mantener cadenas de valor que sostengan empleos y medios de vida mientras asegura el aprovechamiento sostenible y la reutilización de la naturaleza frente al cambio climático ese es precisamente el objetivo de la estrategia nacional de bioeconomía que fue anunciada el pasado viernes 7 de agosto el propósito de este nuevo proyecto es promover la innovación el valor agregado la diversificación y sofisticación de la economía aplicando los principios de la bioeconomía circular y buscando la descarbonización de los procesos tanto de producción como de consumo la estrategia tiene una visión de 10 años y está prevista para implementarse en tres fases la primera que es de impulso desde este año hasta el 2022 la segunda de escalamiento del 2022 al 2026 y la tercera una fase de consolidación del 2026 al 2030 la estrategia tiene como referente marco de políticas globales adoptados por el país como por ejemplo la agenda 2030 para el desarrollo sostenible el acuerdo de parís sobre el cambio climático el convenio sobre diversidad biológica y la convención de lucha contra la desertificación en soluciones del 13 conversaremos también con la ministra de ciencia y tecnología para que nos amplíe aún más sobre esta importante iniciativa el teatro expresivo lanzó una colección de mascarillas con diseños únicos elaborados por su equipo de vestuaristas quienes se han visto muy afectados por el cese de esta actividad cultural estos profesionales se han dado a la tarea de investigar diseñar y confeccionar mascarillas de primera calidad las cuales han tenido una excelente acogida por parte de las personas y las empresas una parte de estos ingresos son para ellos las mascarillas expresivas cuentan con tres capas de protección y materiales hipoalergénicos y antifluidos que controlan el desarrollo de bacterias hongos y virus además son muy fáciles de lavar de rápido secado son resistentes y se entregan con una guía de recomendaciones para su uso las mascarillas expresivas tienen un costo de 2000 a los 5000 colones con el impuesto al valor agregado incluido y se envían a la puerta de su casa el envío es totalmente gratuito por la compra de más de seis unidades para más información visite el catálogo en línea en el sitio web www.expresivo.cr o también escriba por whatsapp al número de teléfono 63 60 9158 seguimos apoyando y mostrando más emprendimientos en nuestro programa hoy presentaremos el de susan herrera la esquina pastelera que está ubicada en el mercado florence de heredia como les indique pueden encontrar artículos como boquillas mangas pasteleras colorantes moldes esencias en fin todo lo que ustedes necesiten para decorar un quepias en un poste y bueno los pueden encontrar dentro del mercado florence de heredia locales 12 y 15 hoy en frente a la macrobiótica y también nos pueden seguir en nuestras páginas de redes sociales como la esquina pastelera tanto en instagram como en facebook y nuestro teléfono donde pueden hacer sus pedidos contactos 72 28 9187 bendiciones recuerden que si son emprendedores o emprendedoras y tienen algún proyecto que quieran dar a conocer solamente envíenos sus vídeos contando y ofreciendo sus servicios y los pasaremos acá en este espacio pueden enviarlos por whatsapp al teléfono 8 4 9 5 9 1 6 1 o al correo a naranjo arroba sinar punto go punto cr vamos a ir a una pausa y al regreso conversaremos sobre el teletrabajo y la movilidad urbana luego de la pandemia un tema que es muy importante que tenemos mucho por resolver acá en soluciones del 13 el ina presenta la sección somos de los mismos ahora vamos a hablar sobre el manejo inocuo de los productos cárnicos primeramente vamos a definir qué es inocuidad inocuidad es aquella serie de condiciones que ofrecemos durante la cadena de procesamiento para evitar el riesgo de contaminación de un alimento y que este vaya a ser fuente de contaminación para las personas es decir reducir el riesgo de contaminación para evitar enfermedades para el manejo inocuo de los productos cárnicos debemos considerar que debemos tener una alta limpieza y desinfección en las áreas y superficies donde procesamos los productos cárnicos esto para evitar la contaminación cruzada de superficies sucias hacia los alimentos otro punto muy importante es evitar el riesgo de contaminación cruzada durante la faena el procesamiento la distribución almacenamiento y venta de los productos cárnicos ya que pueden entrar en contacto con superficies que puedan estar contaminadas y representen un riesgo de contaminación para el producto debemos mantener siempre la cadena de frío es decir que los productos cárnicos se encuentren siempre en temperaturas inferiores a las del crecimiento de las bacterias en el caso de la res y el cerdo en temperaturas inferiores a los 5 grados el pollo temperaturas inferiores a los 4.4 grados y el pescado a temperaturas inferiores a los 4 grados embutidos y productos cárnicos cocidos a temperaturas inferiores a los 5 grados muy importante también es la rotación de inventarios acá debemos aplicar una metodología que son las peps primero que entra primero que sale es decir las materias primas que ingresaron de primero son las que debemos consumir durante la cadena de proceso en primera instancia y así damos una rotación adecuada a nuestras materias primas y productos los uniformes del personal siempre deben estar limpios en todo momento preferiblemente con colores claros para que la suciedad se pueda ver las manos deben estar limpias en todo momento durante el procesamiento de los productos cárnicos debemos lavarlas cuantas veces sean necesarios el uso de guantes no sustituye lavado de manos los guantes son elementos de un solo uso es decir si vamos a cambiar de operación que estamos realizando debemos cambiarnos los guantes lavarnos las manos y utilizar unos guantes nuevos otro punto muy importante es utilizar materias primas seguras y agua potable el agua potable nos ayuda a evitar la contaminación del producto y las materias primas seguras deben venir de establecimientos aprobados por las autoridades competentes y también que tengan su respectivo registro sanitario del ministerio de salud en el caso de los aditivos y condimentos y recordemos cuando elaboramos productos cárnicos debemos hacerlo de la manera más rápida posible lo más limpio posible y siempre en frío Erina te presentó la sección somos de los mismos estamos de vuelta en soluciones del 13 como les comentaba el consejo de construcción verde es una organización sin fines de lucro con una filial en costa rica el pasado mes de julio realizaron un congreso virtual donde discutieron nuevas ideas sobre cómo preparar a nuestras ciudades para el nuevo escenario que se nos plantea en cuanto espacios para teletrabajo y la movilidad urbana en un escenario posterior a la pandemia para conocer sobre más detalles de esta iniciativa conversamos con anna quirós la presidenta del consejo en costa rica y eso fue lo que nos dijo qué pasaría si no si no tomó esta decisión de adaptarnos en el tomate de trabajo de adaptar la infraestructura de la verdad nuestra qué podría suceder si postergamos esa discusión y la toma de decisiones tiene impactos muy fuertes en la parte económica en la competitividad estamos tratando también de atender una situación de pandemia y de salud y si no acatamos soluciones que nos ayuden a aliviar la carga en los centros hospitalarios a la vez que nos mantenemos activos económicamente pues las repercusiones son tremendas verdad en todos los aspectos qué otros puntos se conversaron durante el congreso en cuanto a esta nueva normalidad y la necesidad de adaptarse hablamos mucho también sobre el tema de cómo los gobiernos locales pueden participar y ayudar en este proceso de aceleración hacia políticas que sean eficaces y eficientes también estuvimos tratando el tema de movilidad muy fuertemente usted sabe que está en el tapete el tren pero trascendimos el tren no es sólo el tren la movilidad tiene que verse como un sistema que ofrece muchas alternativas a los usuarios y que ayuda precisamente en este proceso en el que estamos ahora con teletrabajo y otras nuevas realidades que nos acompañan entonces es importante también ver ese aspecto y otro gran aspecto que vimos fue el tema de la educación en la economía circular estuvo muy presente también en el congreso con visiones tanto desde el punto de vista internacional como también el tema nacional y finalmente tuvimos un lanzamiento muy interesante de un una hoja de ruta para todos los gobiernos de américa latina que se han acogido con naciones unidas a lo que se llama el global abc por las siglas en inglés y que tiene que ver cómo aceleramos esta posibilidad de edificar ciudades sostenibles en todos los ámbitos si vemos específicamente el caso de costa rica doña ana en qué estadios nos encontramos en cuanto a esta adaptación que tenemos que enfrentar en cuanto a lo que usted mencionaba el trabajo la movilidad en las ciudades como nos encontramos el tema es contra que nos comparamos más bien si nosotros nos estamos comparando con países que desde hace muchos años han atendido el tema de movilidad en una forma oportuna y en una forma con enfoque de sistema pues ciertamente estamos atrasadísimos verdad y eso pues no es una novedad todos los que usamos medios de transporte públicos y privados para desplazarnos de ave cualquier día de la semana que no fuera ahora específicamente con la pandemia este pasábamos buenas horas de nuestra calidad de vida en ruta entonces depende como le digo con quién nos comparamos y cómo nos comparamos tenemos mucho que hacer y hay que hacerlo la pandemia más bien no debería de ser un factor que nos desacelera sino por el contrario que nos interpela a buscar implementar esas soluciones algunas ya planteadas de años atrás y otras que tenemos que adaptar porque si estamos de frente a una nueva realidad eso es un hecho ustedes plantear un dato muy interesante una encuesta que realizaron a 1300 colaboradores y en la región y el 97% de ellos dijo que quería seguir en el trabajo esto es todo un reto verdad porque hablábamos de que el trabajo tiene ventajas pero también podría tener desventajas si no se aborda correctamente exactamente comparto con usted ese criterio de que hay que analizar tanto lo que vemos como positivo como aquellas cosas que estamos descubriendo que tienen un gran reto para que no se conviertan en algo negativo y sea un despropósito esos retos están desde el punto de vista de la infraestructura cómo nos adaptamos en nuestro hogar mucha gente está pensando en hacer inversiones tanto de equipamiento como de propiamente las instalaciones edificadas verdad un cuarto adicional he oído a otros decir este para tener una oficina para aislarme del resto de la actividad familiar algunos han planteado muy interesantemente adaptar las áreas para que tengan diferentes usos durante diferentes horas del día eso tiene un gran reto también en la parte de la dinámica familiar y de lo que hablábamos hace un momento antes de entrar a cámara si es cómo nos afecta psicológicamente sentir que no hay una manera de desvincularse de lo que es la vida cotidiana inmersa en el trabajo o el trabajo inmerso en la vida cotidiana es un gran reto verdad porque si nosotros no tenemos espacios en donde asociamos ciertas actividades que es muy lógico para el ser humano es una manera de estructurar la forma en que pensamos y de poder decir voluntariamente y conscientemente hasta aquí llegó mi día de trabajo aunque estoy en una en una área en donde también realizo trabajo pero hay más con la conectividad que tenemos ahora de buscar cómo responder a las preguntas que nos interpelan y a las demandas 24 horas 7 días al día es muy duro entonces es también cambios en el estilo de vida muchísimas gracias doña aquiroz presidenta del consejo construcción verde en nuestro país vamos a hacer una pausa y ya casi volvemos con más información herida presenta la sección mercadito virtual hola mi nombre es yamilia guerrero yo soy propietaria de industria guerrero segura nuestra empresa está ubicada en san antonio de san pará nosotros nos dedicamos a la producción y distribución de materiales para la construcción algunos son como ocre traguas acril placerbón megabón nuestra marca estaba posicionada en el mercado hace más de 10 años también somos importadores de yeso nos pueden encontrar en las redes sociales como industria guerrero segura gracias el ina te presentó la sección mercadito virtual muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros venciendo al cobi 19 es el nombre del juego de mesa para disfrutar en familia que diseñó cristian leyva promotor de la salud del programa ambiente de trabajo saludables de la universidad nacional el cual se basa un poco en la dinámica de juegos como monopoly o gran banco lo bueno de esto es que no se requiere hacer un gasto de dinero ya que otro de los propósitos del juego es aplicar la creatividad en familia y aprovechar material reciclable como tapas o envases plásticos de bebidas papel algo de goma y tijeras leyva explicó que se inicie dibujando una cartulina un cartón o algún material que tenga mano el recorrido para llegar al hogar ya sea del trabajo el supermercado o la pulpería durante este trayecto de 55 espacios nos encontraremos con amenazas del exterior pero también con premios por poner en práctica las nuevas normas de higiene preventivas puede ser que el turno nos lleve a un castigo el cual nos recordará lo que no debemos hacer como por ejemplo te tocaste la cara sin lavarte las manos entonces tendrás un castigo y en ese caso tendrá que retroceder varios espacios si está interesado en romper con la rutina de la cuarentena puede visitar el canal de youtube ats una activa te ya y ahí podrá encontrar toda la información sobre este juego la marca en el costa rica anunció que invertirá 1.6 millones de dólares en costa rica para desarrollar en nuestro territorio su nueva marca conocida como café molido nescafe nuestro país fue elegido por esta compañía debido a la calidad del grano de oro costarricense el alto consumo de café molido en el país y por la importancia que tiene el mercado nacional en la región centroamericana doña sandra jiménez gerente general de nestlé costa rica dijo que para nestlé costa rica es una satisfacción anunciar el lanzamiento de un producto que representa inversión y fuentes frescas de ingreso para los productores nacionales la selección del grano del nuevo café molido se realiza a través de socios locales que impactan directamente la vida de más de 3.000 familias al trabajar mano de obra con caficultores de 15 diferentes micro beneficios por otra parte el tostado y empacado por la cooperativa de caficultores y servicios múltiples de la cordillera alta de tilarán y avangares cooperativa que agrupa a más de 350 productores nacionales hola espero que estén muy bien hoy vamos a hablar de cómo podemos relajarnos de adentro hacia afuera y liberarnos de tensiones primero quisiera que observen de 0 a 10 cuál es su grado de estrés 0 sería que estoy totalmente relajado relajada muy tranquilo 10 sería que tengo mucho estrés entonces sólo observen identifico cómo me siento en este momento porque a veces tengo mucha angustia o a veces muchas preocupaciones a veces puede ser que me sienta irritable está bien pero cuál es el nivel de molestia que siento pónganse un número porque después de este ejercicio quisiera que ustedes observen si se sienten más relajados y relajadas primer paso del ejercicio es respirar profundo vamos a sentarnos de una manera cómoda y vamos a iniciar inhalando en tres cuentas 123 sostengo exhalo 123 nuevamente inhalo 123 exhalo 123 ahora el segundo paso es recuperar mi equilibrio interno al experimentar un espacio seguro porque cuando todo a mi alrededor cambia es inconstante a veces no sé no miro muy bien hacia dónde ir necesito encontrar un punto de estabilidad interior cómo lo vamos a hacer quisiera que visualicen o imaginen una imagen o un lugar o un sonido que le genera mucha paz mucha tranquilidad puede ser una imagen o un lugar puede ser un lugar donde han estado que le genera mucha tranquilidad o un sonido tense el chance de pensar en eso y ahora imaginen que ese lugar o que ese sonido está dentro de ustedes en un lugar interior muy muy relajado muy cómodo dentro de mí está ese espacio seguro donde nada ni nadie me puede perturbar ahí dentro de mí puedo darme el permiso de ser quien soy de recuperar mi energía de descansar mi mente en ese espacio seguro vuelvo a tomar el control de mi mente como si yo estuviera en el ojo de un huracán donde hay quietud donde hay silencio donde hay paz por un momento recupero esa energía de paz interna inhalo profundo integrando esa tranquilidad a mi cuerpo en caso que haya cerrado los ojos los vuelvo a abrir y ahora cómo se sienten de cero a diez se sienten un poquito mejor entonces ahora voy a recuperarme este espacio de autocuidado de protección interna y voy a tener así una mente más clara una visión más amplia para encontrar soluciones bueno espero que les haya servido el ejercicio todos los mejores deseos y hasta acá llegamos con el programa del día de hoy recuerda que sus citas todos los días justo después de la conferencia de prensa del ministerio de salud y que también como no puede revisar toda la información de este programa en la página de facebook de 13 costa rica televisión y en la página del programa soluciones del 13 recuerde cuidarse bastante lavarse bien las manos y nos vemos en otra edición lavarse bien las manos y nos vemos en otra edición